Ya está lista y a disposición de la comunidad de Puerto Saavedra. Es una sala de juegos completamente equipada. Una iniciativa para que los más pequeños de la casa, en compañía de sus padres o tutores, se acerquen y pasen una tarde súper entretenida. Un espacio fundamental para el desarrollo de la comunicación y de las relaciones parentales entre los niños y sus cuidadores. Ya puede ser padre, madre, abuelos, tíos. Lo mejor es que la entrada de este recinto es completamente gratuita. Un lugar destinado a que ellos desarrollen destrezas sociales desde la primera infancia. Iniciativa que fue posible gracias a los fondos entregados por el municipio costero y el programa Chile Crece Contigo. Que este espacio público que hoy día estamos inaugurando, que lo estamos sumando a otros espacios que tenemos, es para la gente, para la población y este programa va en directa relación del apoyo a la familia, propiamente tal. También aquí vemos que en Saavedra esto también se cumple y quieren lo mejor para sus niños, dar más oportunidades, complementar la educación que reciben en sus casas con estos espacios de crianza y complementa también la educación tradicional. Esta sala, que se conoce como Epicrianza de Saavedra, seguro se transformará en un lugar donde estos pequeños de la comuna costera podrán desarrollar sus habilidades motoras y sociales desde su primera etapa de vida.